Los vecinos, por ahí muy poco nos vemos, porque un poco por esto de la pandemia y otro poco porque bueno, hay un movimiento muy grande con esto de que están asfaltando así que el cambio es muy grande y esto de zona rural se va perdiendo y bueno, es un poco lo que quería contar desde cuando empezó esto que es el asfalto lo que nos fue pasando a algunos y principalmente a mí que soy nacido acá en Bolsón y un poco fui viendo lo que pasó acá, me fui a vivir a Maysin y hoy está pasando más o menos lo mismo con esto del progreso y lo que más nos impresionó fue cuando empezó la empresa a trabajar de la forma que se acaban las plantas con máquinas con brazos muy largos y las tiraron arriba de un camión y bueno, uno tiene una conexión con la naturaleza por eso es que nos pasa lo que nos pasa fue muy agresivo lo que hicieron incluso hasta diría contradictorio y ridículo porque a medida que iban avanzando, por ejemplo, paraban para comer al mediodía y se sentaban a la sombra de plantas que después de la tarde las hacían desaparecer o sea, esa cosa que tenemos los hombres y bueno, un poco quería decir esto se siguió ya no hay sombras en Maysin el circuito es la ruta la hicieron no sé por qué tan ancha sin respetar árboles hermosos y muy viejos como cipreses, radales, maitenes que vos los veías que los cortaban y los tiraban arriba o se los lleva la gente para la casa ni un control como en este momento que ya está finalizando la obra y bueno, hay una velocidad porque ya hay tramos hechos de asfalto entonces los camiones levantan una velocidad los camiones no tienen el escape en condiciones o sea, que algunos hacen mucho ruido otros van sin paragolpes entonces yo lo que quiero es un poco ¿quién controla esto? ¿y quién va a controlar lo que viene? porque nos transformaron la vida en nombre del progreso a la gente que entendemos lo que es un árbol lo que es una sombra vos como caminante ibas caminando por Maysin y tenías sombra para si querías descansar tenías un lugar si querías hacer alguna necesidad hoy es un peladero hay casas que quedaron al descubierto que estaban bueno, es lo que me pasa no hay un control no hay regadores entonces los camiones pasan dejan polvo hay un capataz de la empresa que anda a una velocidad increíble o sea entonces yo quiero preguntar ¿hay medio ambiente en la municipalidad? ¿hay alguien que pueda controlar todo esto? ¿hay alguien que va a controlar lo que está pasando en este momento? o sea, es un poco la pregunta es ¿qué es el sentido común? ¿no? ¿o qué es calidad de vida? entonces lo que vos nos comentás es algo de hace muchos años que se viene viendo de otras gestiones también que siempre las regiones rurales de nuestra localidad que la cabecera vendría a ser el Bolsón pero es muy amplia toda la zona rural siempre queda para lo último eso lo venimos viendo de hace muchísimos años y no es solo de esta gestión por lo que sabemos por los vecinos sino que viene de una falta de planificación que hay para poder saber qué le pasa al vecino conocer cuál es la idiosincrasia de cada región para en base a eso aplicar políticas públicas seguras para todos y si va a ser una obra también bueno es importante esto saber de qué manera se hizo y estar en contacto con el vecino que es evidentemente lo que no hay no hay ningún contacto ni desde el principio porque esto si vamos ahí cerquita es un plan de endeudamiento que no tengo por qué pagarlo yo y lo vamos a pagar todos porque empezamos con un dólar a 20 pesos estamos en un dólar de 200 y esas cosas de los gobiernos que hacen este tipo de negociados uno no pretende que te vengan a preguntar pero por lo menos conectarse un poco no puede ser que venga una empresa que ni sabe qué árbol está empujando empujándolos con máquina para tirarlos la falta de sensibilidad y ahora se suma la falta de control es impresionante donde yo vivo justo ahí el corte del asfalto entonces volvés a la tierra los camiones vienen a una velocidad y pasan ahí hacen un ruido las cajas de chapa no hay pájaros se fueron los pájaros de esta época porque por lo menos en esa zona no hay pájaros y es la verdad no estoy inventando nada entonces te agradezco y les agradezco a ustedes porque quería expresar esto del crecimiento desordenado que siempre tuvimos y bueno en este momento está pasando eso porque no se sabe cómo sigue esto voltearon todos los árboles de una forma yo estoy defendiendo un árbol que me regaló un amigo del vivero hace 20 años que está en la vereda digamos y bueno es el único árbol que quedó y eso que te decía de la sombra hace poco había empleados de la empresa con todas sus mochilas a la sombra de ese único árbol ¿pero por qué se sacaron los árboles? no estaban sobre la calle estos árboles dicen que son como es una ruta hay que abrir no sé cuántos metros hay otra cosa que dicen que hay una bicicenda yo entiendo que hay un desarrollo o es necesario pero me parece que hay que poner un poco de corazón de sensibilidad Malchín no es más una zona rural se ha mezclado gente que ha llegado hace muchos años con buenas intenciones de cuidar el lugar con la gente que ha llegado último que no le interesa el lugar entre esas casas y cabañas o sea eso es lo que está pasando y bueno lo último es esto que no hay un control de la velocidad de los camiones ni de la gente de la empresa y no están cumpliendo con regar la calle para que no moleste a los vecinos hay olor a combustible porque se ve que algunos vehículos combustionan mal y contaminan eso y es una contaminación ese asfalto va a ser un calentamiento pues muy ancho tenés que sacar la cuenta que son 70 metros de ancho por 14 kilómetros son como 100 hectáreas que se hicieron o sea bueno yo un poco hablo en nombre de mucha gente que le pasa lo mismo y que no por ahí no se anima a hablar pero yo soy nacido en este lugar y vi lo que llaman crecimiento y la verdad que es la verdad que es lamentable claro lo triste es que ha cambiado todo el entorno que eso es lo que están observando ustedes que son los vecinos y que día a día viven ahí y que por una proyección a futuro para estar tranquilos decidieron vivir en este espacio que ahora siente que lo están perdiendo ese es seguro es seguro porque tampoco no se sabe cómo sigue porque mañana a lo mejor vienen a sacar un pedazo de chacra por qué o también se puede llegar a pasar lo que pasó hace muchos años en los 70 acá en Bolsón vivíamos con mi familia acá en la chacra que era de la 25 de mayo hacia el Piltri eran chacras de 3 hectáreas y media y esto del planeamiento y todo se hicieron loteos hoy en las chacras y después otra cosa hablando de planeamiento yo creo que no sé quién tiene que ver en esto porque yo la otra vez pregunté si iban a poner reductores de velocidad y le pregunté a Fabián Rudolf y me dice no sé por qué eso tiene que ver vialidad o sea es como que te mandan a ver a quién tenés que ver y uno tiene que andar preguntándole a gente que tampoco le interesa mucho hablar con vos porque como es una ruta provincial la ruta de Maginahogado claro depende de la debilidad de la provincia de Río Negro claro pero es necesario tienen que poner reductores tiene que haber un código de construcción hay gente que llega se hace una casa como si viviera en Comodoro con un montón de luces voltean árboles hacen la casa al lado de un árbol hermoso con un ciprés y después por miedo a que se le caiga el ciprés lo voltean o sea ese tipo de contradicciones existe y sigue existiendo o sea siempre agredir a la naturaleza para poblar y bueno eso es lo que uno va viendo los camiones que trabajan se tocan bocina entre ellos o sea hay un ruido hay contaminación sonora hay ruido urbano que antes no lo había claro en este momento puntual es los camiones de la empresa y gente de la empresa que no respeta velocidad y los camiones que hacen mucho ruido o contaminan con olores o con bocina saludándose entre camioneros y bueno uno no eligió vivir allá para vivir así y bueno Música Gracias por ver el video